Andarás de brazo en brazo Pasarás de mano en mano Al encontrar tu amor primero Toda calmarás llorando tus penas Y tú tienes que retirarte Porque con el tiempo no me hablaste Después de tanto que te piste Ahora me dejás llorando Cuando recién no nos vimos Mucho yo te quiero, no te guste Después de encontrar mi cariño Viste escapando calladita Te retiraste lejos, muy lejos Ojalá nunca pienses por mí Y yo también tengo otra amor Pero ella me quiere mejor que tú Ya retiraste lejos, muy lejos Ojalá nunca pienses por mí Y yo también tengo otra amor Con ella te quiero mejor que tú Te quiero mejor que tú Soledad... ¿Por qué.... is bellas iceero? Te quiero mejor que tú como tú Gracias por ver el video.